Vamos a ver cómo empiezan estos Kordogs coreanos en México. Oye, qué pinta tiene eso, ¿no? Vamos a probar todos y ya está. Kordogs es el que más venden. Sobre dosis de sexo. ¿Qué va, grumetes? Me pones un nuevo vídeo de los viajes del pirata, donde seguimos por la bella ciudad de México. Estamos en la ruta de los mapas y hoy vamos a probar típica comida mexicana. Esto es como el puro estilo mexicano, ¿no? Mexicano no, esto es Kordogs. Es una banderilla, amigo. Pero esto es como americano, que lo hacen los coreanos, ¿no? O algo así. Pues una guarrada así, digamos. Es como un poco trambólico. Este es el típico vídeo del pirata comiendo guarradas. Hemos estado comiendo tacos, chile, nogada, hemos comido menús. Hemos comido un montón de cosas deliciosas, pero es que he visto este puesto, que es de Kordogs, donde tiene seis tipos de Kordogs. Tenemos flemejo, papa, rufle, ramen, cheddar y clásica. Además, este vídeo lo ha patrocinado mi gran amigo, la cocina de Masito. ¡Cabit! ¡Cabit, Pao! Le mando un besito a mi amigo Masito, que nos ha patrocinado el vídeo porque a él le encantan las salchichas y comer salchichas. Así que lo ha patrocinado él. No sé cómo no aguanta un mando. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Oye, qué pinta tiene eso, ¿no? Es la primera vez que venimos a probarlo. ¿Este de qué te lo has pedido? ¿De papa? De queso con papa. ¿Queso con papa? ¿Y usted no ha ido? ¿Y usted no ha ido? ¿De queso con papa? Ahí, que ha ido al queso con papa. Ponen un poco de queso amarillo. Salsa barbecue con queso amarillo y ya uno después. Ahí hay... Lo hace a su gusto. Ah, le ponen lo que quieras. ¡Guau, qué pinta! Muchísimas gracias. Por nada. No, ¿de qué? Yo creo que ya después de ver la pinta que tiene de estos chicos tan majetes, vamos a probar todos y ya está, ¿no? Yo creo que sí. Una de Oreo. ¿Por qué no, eh? ¿Para maltear o no? ¡Oh, hombre! Un postrecito, caray. Que el dulce me viene bien. ¿Quieres una torta? ¡Oh! A tomar por taco. Es que, a ver, aquí luego sucede que llegas a cierta hora del día y ya la petaron. Ya se acabaron. Sold out, baby. Vamos a ver qué tal. Es un postrecito de la calle normal. ¿Dónde estamos ahora mismo? Es justo en la rotonda de Etiopía. Aquí justo en Arbarte. El eje 4 y esquina con Koutemok. Pues eso, Koutemok, aquí justo. Bueno, había bastante gente, ya se ha disolvido todo un poquito y cuesta 60 pesitos cada uno. Viene el femejo, papa, rufle, ramen, cheddar, clasera. Y luego viene, que puedes elegir tu relleno. Con salchicha, con queso y salchicha y solo queso. Yo creo que igual sería interesante pedirle queso y salchicha, ¿verdad, Hidalgo? El cheddar de puro queso, ¿no? ¿Quieres puro queso? Pues el cheddar de puro queso, porque cheddar y queso, pues queso. ¡Viva el queso! Hola, carnal, muy buenas. ¿Cuál es el que más te piden, carnal? Ah, de papa es el que más te piden, carnalmente. ¿De papa es el que más te piden? Sí. Vamos a hacer una cosa. Nos quiero todos. ¿Sí? Todos. Todos. Venimos por todos. Está bien. Ahora, vamos a ver qué tal paso por paso. Pues 367 pesitos la broma. Está bien, ¿no? Creo que son como unos 20 euros más o menos. Además, que hay chicos súper amables. Mipzar se llama el sitio. Oye, ¿y de alguna cosa? ¿Los vamos a poner a palo seco o los vamos a poner salsas de estas? Pues mira, yo creo que esa movida ya es de cada quien. O sea, toma en cuenta que un corn jug, una banderilla, pues es un hot dog en un palo y ya. O sea, entonces aquí estos aderezos son como escurrientes. Es una mayonesa sin más de bote. O sea, de toda la vida, nada. Hellman's. ¡Patrocínanos! Una mostaza Heinz. ¡Patrocínanos! Esta es una ketchup del monte. ¡Patrocínanos! Eso no hay en España. ¡Patrocínanos en México! Y esto debe ser una salsa valentina por el color radioactivo y seguro va a oler a vinagre. Es una valentina sin más. Yo presidiría, pero bueno, si tú quieres echarle todo el contumio, dale. Lo vemos. Lo vemos. ¡Guau! ¡Se viene, chavales! ¡Cordogs! ¡Guau! Ya tenemos aquí absolutamente todos los corn dogs, que son bastantes. Y yo creo que vamos a ir empezando por el clásico. Mira esto. ¿Cómo se ve esto, chaval? Cargado. Yo no me aguanto más. Voy a darle provechito. Vamos a ver cómo empiezan estos corn dogs coreanos. ¿Así sin más? En México. Sin más. Pues dale. A mí me parece un cortón muy normal, pero no sé. Seguro. A ver, vamos. ¿Qué dices? Creo que el secreto está en el rebozado. Como podemos observar, es un rebozado, pero contundente. Sí, gordo, gordo. Entonces, ese rebozado sabe como una especie de, ustedes podrían decir panecillo. Bueno, no panecillo, los hot cakes. Panqueques. Sí, tortitas. Yo creo que el rebozado va por ahí. Sabe un poco a eso, sabe un poquito a dulzón. Y eso es lo que le da el toque especial. Sí. Se viene pesado. ¡Guau! ¿Qué te parece este de patata? Este es el que me han dicho los carnales. Es el que más venden. Voy a darle, papá. Se viene, se viene. ¡Tira el quejo! ¡Guau! Igual necesitamos como un par de botellas de agua. Un garrafón. ¡Guau! Vamos en ascenso. Vamos en crescendo a Rufles, que este ha sido muy quesoso. Sí. ¡Vamos con el de Rufles! ¡Uuuh! Este es grotesco, tío. Este es muy grotesco, tío. ¡Guau! Cabe recordar que este video ha sido patrocinado por Masito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Oh, sí, nena! ¡Hombre! ¡Que no me has dejado queso! ¡No estoy aquí! ¡Que el pirata se ha acabado el queso! ¡Guau! ¡Qué sabor, chaval! ¡Guau! ¡Mmm! Sabor de Rufles a más no poder... Vamos para arriba, ¿eh? Subidón, subidón. Le llega el turno al ramen. ¿Qué os parece este troncho de ramen? ¿Qué os parece este troncho? Este me da un poco de miedo, ¿eh? Y respeto, tal vez. Pero creo que puede estar crunchy bien. No, crunchy seguro. Vamos a verlo. ¿Se queda seco? No funciona el troncho. ¡Mmm! ¡Qué delicia, tío! Me ha gustado más el de Rufles, ¿eh? Eso está bueno, pero... Atención, porque ahora sí que sí empieza... El cheddar. Si te gusta el queso, este es tu corto papá. Mira lo que se viene. ¡Que viva el queso! ¿Qué le notas? Este es de otra cosa, ¿eh? Sí. Sobredosis de queso. Pego el palillo, ¿eh? ¡Momento palillos! ¡Buah! Es cuando dices, he ido a la nevera y no había nada de lo que estabas comiendo. Este es el vigo vídeo de comida guarra, ¿vale? O sea, esto no representa a México ni mucho menos. Se viene, chavales. Redoble. ¡Vamos! Con el Flaming Hot. Este puede que pique un poquito. Poned ahí en comentarios. ¿Le va a picar al pirata o no? Mira, yo en Estados Unidos me como las bolsas dobladas de esto, chaval. Pero dobladas. ¿Qué te crees? ¿Que por ser mexicano solo aguanto esto picante o qué? Pero lo aguanto. ¡Jajaja! A ver. El mejor. Creo que con salsa mejoran, ¿eh? Hay que ir por ello. ¡Ah, Hidalgón trae cosas! ¡Hidalgón trae cosas! Pues mira, aquí fui a tunearlos un poco y yo solo les pedí que le pusieran un poquito de queso amarillo por encima. Y tantita salsa valentina, que es la que pica, pero pica igual muy poco. Porque lo demás, como decíamos, es cat soup, es mostaza, es mayonesa y había salsa barbecue. Entonces creo que eso ya le puede restar mucho el sabor a estos corn ducks. Corn ducks americanos. Vamos a verlo. Pues yo con el de papa y tú con el de queso, ¿no? Es correcto. ¡Vale! Ha mejorado, ¿eh? Oh, sí, nena. ¡Buah! Me está petando una arteria. Ya tengo una propuesta pirata. Haz lo que quieras con mi cuerpo, pero déjame en paz. Si llegamos a 50.000 likes… Ah, eso es mucho. Eh… 15.000, 20.000. Ni tú ni yo, 25. Venga, 25. Si llegamos a 25.000 likes, los replicas todos en el canal. ¡Qué asco de tío! ¡Qué asco de tío! ¿Verdad? No lo veían venir, ¿eh? Venga, va. Trato hecho. Bueno, camas, espero que os haya gustado este vídeo aquí comiendo cold dogs coreanos en la Ciudad de México. Si es así, déjate un buen like. Vete a seguir aquí a mi amigo Hidalgo, a X, a Twitter. Y nosotros seguimos por aquí por la ruta de los mapaches mariachis en México. ¡Nos vemos! ¡Sifut Yankees! ¡Chao!